aquí estamos hoy martes ni te cases ni te embarques aquí dice música mayimbe y hay una acotación que dice entra baila con monique y la saluda con abrazos hay que ser que lea de nuevo en la página 6 dice entra baila con monique y la saluda con abrazos las saludas a doña susa que tiene la relación con doña susa muy estrecha y debe bailar con susa porque monique mayimbe con quien baila es con margot y margot no está hoy si yo no los amara tanto y a tú que le ríes tanto las gracias a herbert es que yo gozo con ambos no pero él goza conmigo mira esa risa visceral como te sale de lo más profundo bye de verdad para que hoy traje goodies y se los va a comer solamente carmen y días que herbert que herbert te dé de lo que trajo que mira si tengo que ver un doctor no están calientes no 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 gracias wow que no quieres no porque estoy esperando los guris que estás esperando los que los guris que son guris te gustó la pregunta monchi como los monchi guris pero de que son saludables no como eso que se va a mandar que te enseña el guris que te enseña el guris que debe saber a que a ti te encanta todo lo que yo traigo baby buen provecho mi amor la grito me la grito que me dice el eira tu nena que yo la quiero tanto pero que tú haces tú sabes que unas albóndigas dominicanas que con agrio agrio de naranja agrio de naranja y varias especies y entonces ella llega aquí y nos especias especias entiendes no porque especies es este que está aquí es una especie innombrable entonces pues que se yo una albóndiguita un día para nosotros probar se me puse me salió la la paveta pero yo te puedo mandar la carne yo la compro epifanio no se vaya a poner susada celosa que se le sale la pavista con las albóndigas de mami el amor entra por la cocina hoy en martes hay franqui como tal como tal la energía a ti te da la gana porque es incluso oye la cortina que yo ya no estoy en seguridad y entra a un sitio se lleva los ojos a donde se disfruta y vas para adelante y le enseña a esa persona que como tú nadie qué cosas te dicen Laura por ejemplo algunas cicatrices y las mujeres cuando quedamos embarazadas nuestra piel sufre la gente usted váyase para allá ¿qué cosas te comentan? usualmente la más frecuente es el momento de peso cuando el pará en el caso de los hombres hay gente que dicen que prefieren dejarse la camiseta puertas he escuchado casos como eso hay damas que dicen que ellas simplemente no hacen ciertas posiciones porque piensan que al estar obesas o sobrepeso ellas no la pueden hacer mira si tú con seguridad te agarras lo que te tienes que agarrarte relleno de donde mira y le pides asistencia a tu cara de mamá para que lo haga olvídate tú que no va a estar pensando en que ay ya subió 5 libras ahora no podemos hacer esto todo está en que tú tengas agilidad que le pierdas ese temor ese miedo que aparece precisamente esas cosas que tú tienes en tu cabeza no subirle el volumen uno a vez en cuando tiene que atreverse a hacer las cosas todas las escuelas te vas a encontrar en las próximas horas esas uñetas verdes hay francesas dedicadas por mi y las sandalitas verdes las tengo que traer vamos a hacer boxing bueno yo estoy yendo dirás que te vas a unir yo te lo traigo Ale ya bye have a great week Jebe Jebe Ale te pidió algo complácela el maletín de make up ese mismo llévaselo ahora pero es un favor una compañerita de trabajo Ale por ahí va Herbert se le ablandó el corazón Herbert hasta allá llévaselo que lindo que lindo eres tu sabes que eso es karma points Herbert Herbert karma points bye Ale aquí estoy de nuevo esta toma es desde mi carro o sea yo no me ni me bajé ni estoy pisando esta arena veamos por favor o sea cancelando ese zafacón que hay ahí que qué bueno que está el zafacón para que la gente eche la basura ahí es más ¿sabes qué? me voy a bajar por ustedes sobre todo por mi gente que vive fuera de Puerto Rico yo lo doy todo y más así que yo de nuevo estoy aquí en vacía talega y yo no les puedo explicar la belleza de tarde que hace está bello esto no hay mucha basura mira no hay mucha basura wow qué bueno wow me encanta la tarde bella vacía talega allá viene el de piñones y en esta dirección vas para Loíza y esta es una belleza me detuve y quise compartir con ustedes esta bendición ya está demasiado hermoso adiós ay saludas hoy es cuernes de aquí en coger ay el cuerpo lo sabe miren quién tengo el honor de que me alambre ay mujeres al poder mujeres al poder qué bella qué linda lencha 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 vencha ven quien quiere bailar yo yo Vamos a hacer otra vez que estés bailando Ya empieza a bailar ¿Quién quiere bailar? Yo ¿Quién quiere bailar? Yo 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 ¿Quién quiere bailar? Yo ¿Quién quiere bailar? Yo Ok Salud 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 Si te llegas hoy de Neruto, te lencha, te recibe que Lencha por poco me está de acaso. Bueno, es una puerta. Ale, pero este no era tu postre. Ay, Herbert, me tienes alta. Pero chica, Herbert, ¿tú le pediste permiso a Ale para cogerlo? Te estás ganando, Ale. David me dijo a mí. ¿Qué te dijo? Sí. Está cansada ya de que todo lo que Ale le lleve es lo que le regalan aquí y ella no lo quiere. Ah, ¿verdad? Pues mira, tú tienes ese derecho, mi amor, que te aproveche. Ay, Ale, tú hiciste tu obra de caridad con Herbert. Me tienes alta. Chico, no. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para estar manteniendo. Ale, pero a Herbert. Que ustedes son uno. No. ¡Siempre! Señor Pedro Fosas, le deseo un buen fin de semana. Oye, tengan mucho cuidado con la lluvia. Se esperan 17 pulgadas de lluvia. Las olas van a estar entre los 45 a los 70 pies. Así que tengan mucho cuidado, señores, de los vientos alicios cortantes, señores, señores, que vienen del este, bajan por el oeste, entran al sur, bajan al norte y se quedan estacionarios. Van a tener una fuerza de, quizás, 450 millas por hora. Así que tengan mucho cuidado. Así que agárrese de la primera tranca que usted vea. Ya que vienes. Bueno, y hoy es viernes. Y antes había una promoción que decía el tradicional bailable. Pues hoy se va a dar el tradicional almuerzo. De Alejandro Gil, Wanda Saiz, Kiko Blake, Francis Rosas y Eira Agüero. Con la aparición especial y muy espontánea de Danilo Bucham. Ahí. ¡Fernan Miranda! Nos vamos a encontrar ahora. Ya ustedes saben que me están adorando. O sea, ¿cómo pueden poner el almuerzo a las doce y media? Si a la una acaba el programa en el que yo trabajo, Alexandra, a las doce, es de once y media de la mañana a una de la tarde. No pueden poner el almuerzo a las doce y media, porque a las doce y media yo estoy en el canal. Por lo mismo. Lo ponen a la una y está bien. Y como quiera saben que yo no voy a llegar a la una, porque a la una se acaba. En lo que yo me quito todo el envejecimiento, pues demora un poco. Se tienen que esperar por mí. Pero no es que yo siempre estoy tarde. ¡Estoy cansada! ¡Que diga que estoy tarde! No, ya les contaré la aventura de hoy. Va lluvioso. Yo quería playa, pero no va a poder ser después de un fin de semana como el que tuve. El fin de semana pasado, que fue bello, mágico, gracias a todas las personas que nos acompañaron en Dulce y Picante. Gracias. Después de un fin de semana tan mágico, yo lo que quería era playa, playa, playa. Pero dijo Roberto Cortés que no va a poder ser y miren el cielo como está. Lo voy a decir. Los quiero. Miren. Los quiero. Tienes malas. Llegaron. Mariachi. Miren. Oregón. Mariachi y oregón. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Eira, ¿qué carajo tú pediste? Pero nosotros no vamos a pedir. No, 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 mamá. Porque hay tres. A nosotros tres. Tú llegaste tarde. Tú llegaste tarde. Tú me puedes pedir un sos, por favor. Alejandro, más vale que tú me des un rollito de eso. Este rollo, este rollo. Yo solamente quiero saber quién pide un sushi de churras, mexicano con queso. Esto tiene eel, anguilas, camarón, queso mozzarella, aguacate, cream cheese y es blandito. Eso parece una chimichanga, Kiko, por favor. Y le pregunté si quiere ir a Aurorita y me dijo que no. Un burrito. Un burrito de harina. Porque de verdad, otra gente charra es la que piden los sushi de churrasco. Ah, no, 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 pero eso es un maletierra. Porque yo pido mi pescadito y pido mi de churrasco. O sea, tú pides un sushi de churrasco. Pero pido uno de pescado, 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 pescado. Y entonces con churrasco. Y es como que dos sabores. Como se derrumban los héroes. Y eso. Pero no, pero no lo pido, pero no pido. Es grata esta, grata esta. Sí. Y de dónde que es este? El que pide de churrasco. Un café dorado, un café dorado. ¿Cuáles son las funciones? ¿Verdad? Para bloguera que los cojones. Te diría tres. Sí, es verdad. Bueno, vamos a necesitar un minuto ahí de grabación. No, nada más queda disponible para el 10 y 11. Porque abrí una segunda en festivales en Santurce. Salud, mi amor. Salud. Y abrí dos festivales en Santurce. Salud. 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 Chico Alejo, tú tienes estos mangados. Wanda. Más vale que vayan, cabrón. Vamos a ir. Que yo voy a todas las horas. Nunca más. Nosotras siempre vamos. ¿Te escondes? Nosotras siempre vamos. Siempre. ¿Cuándo te ha ido a ver Wanda? Bueno, yo voy una vez al año a verlo. ¿Una sola vez te ha ido a ver? Los hacen busteras y a ti te he visto un montón de veces. ¿Qué tal Alejandro? También te vi en buchi. Qué amor, hace más de 20 años. Eso fue en el 2004. Qué bochorno. De verdad, qué bochorno. Esa fue una mía. ¿Qué qué? Esa fue una mía, pero él estaba conmigo en el escenario. Ah, verdad. Exacto. Es para que yo estoy con él en el escenario. Sí, yo fui a como a 30 tuya cuando hicimos con risas en combo. A eso, de verdad. Qué feo. Pero nada, te vamos a ir a apoyar y vamos a comprar. No queremos que nos regales, ¿sabes? Vamos. No, no queremos nada regalado. Pero a lo que están viendo no es gratis. Es verdad. Compré, compré. ¿Dónde compren? Molusco.com Mira, yo creo algo. ¿Qué? Que tenemos restaurante para nosotros. Ok, nos estamos poniendo bien al día. Así que ameritaba un popcorn. Llegó el popcorn. Sí, porque aquí nosotros somos amigos cabrones que me van a comer sushi. Lo que piden es mexicano y popcorn. Jajaja. 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 Ay no, y yo le Pada. 井ok. Bada jaras. ¿Nos vas a invitar? El polomba no es monero. Estástarter. Jajaja. Pero ahí nos invitas a wino. Hay, odio y vamos para la ruta, Pit. ¿Cómo que nos vamos a guajar? Bueno, yo no sé si la gente está escuchando esto porque la lluvia se escucha más que nuestra voz. Ajá. Ya, mira para allá, mira esto. ¿Te imaginas esto? Y esta lluvia... Estaría que con este aguacero eterno, me parece que va a estar lloviendo hasta las 1 de la mañana. Parece que se nos explote una goma y tenemos que cambiarla. Ahora esta aguacero. Tú me estás diciendo a mí. Se nos explote una goma. Dame el favor. Tú imaginas. Es como... ¿Qué vamos a hacer? Una grúa obligada. ¿Cuál es qué? Grúa. Yo lo voy a cambiar. ¿Que no? ¿Tú no te mojarías? Ok, las piscinas... Anda para la carajeta. Esto está parado. Detenido. Porque... Y a diantre. Pero pasa, Sollipeta. Pasa por ahí. Mil lagunas. Anda para la carajeta. O sea, son las... Van a ser las 8 de la noche. Yo llevo desde las 6 y media tratando de llegar a mi destino. No. Y no puedo. No. Puedo. Ok. Anda para la carajeta. Anda para la carajeta. Anda para la carajeta. ¡Guau! 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 ¡Nada! Yo estoy en shock. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! O sea, cuando yo veo guaguas que están virando, yo digo, no, pues no voy. No voy. No voy. Todo está inundado. Todo inundado. Todo. Todo. ¡Guau! No sé qué hacer. ¡Bien, bien, bien duro! ¡No sé! Así que si quieres escuchar los mejores mixes que dan de pegar... Yo digo... Vamos a apagar los wipers. Yo digo que el estrogolín mayor es la gente pensando paso o no paso, paso o no paso. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Eso detiene todo. ¡Ajá! O sea, 8 y 25, el taponazo. Everywhere. Y esto aquí, estoy por plaza y no se mueve. Es un evento, hay gente allí en los techos. ¡Claro! Y bueno, interrumpo esta programación para informar que a altas horas de la noche yo acabo de servirme esto. Ok, hay dos tipos de personas. Estas son las que calientan. Yo no caliento en microondas. Yo no uso microondas, así que yo caliento todo, recaliento todo en sartén. Así que yo acabo de limpiar ese sartén, ¿verdad? Con el caldito y, ¿verdad? Se formó eso. Pero, hay dos tipos de personas. Estas son las que limpian el sartén y estas son las que no importa y dejan eso. Como que sirven, papap, y ya. O lo echan y limpian el sartén o lo dejan. Yo... Yo tengo que decir que yo soy de las que raspo. Y no dejo nada. Será porque a mí de chiquita me decían, cómetelo todo. No me dejes ni un grano. Y yo, pues, soy súper obediente, pero bueno. Volviendo a que son altas horas de la noche y me voy a comer esto. Y el aguacate no le quite lo negrito porque... También puede que en lo negrito esté el sabor. No lo quite, no. No se lo quite. No está tan, tan, tan negrito. Mira, 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 mira. Ay, es que está tan mantequillosa. Mira, olvídate, se me resbala. Lo voy a chupar esto. Bye. Dígamelo, dígamelo, dígamelo. ¿Usted raspa mi gaja o no raspa mi gaja? Yo raspo mi gaja. Es más, mira, se quedó esa ahí. La voy a coger. Bye. Conste que yo me paré. O sea, yo me detuve. Esta toma es para mi gente que vive fuera. ¡Ven esto! Me voy porque estoy al gato. Lo hice. Gracias por ustedes. ¡Feliz semana!